Hola, me llamo María y tengo un mensaje muy importante para vos. Durante este mes estamos realizando una campaña para que más chicas como yo tengamos la oportunidad de explorar y enamorarnos del mundo de la robótica. Por eso te invitamos a prepararte este 19 de septiembre. Global Giving estará dándonos bonos por la equivalencia de tu donación para que juntos alcancemos la meta de recaudar 10 mil dólares. Compartí este video para que más amigos conozcan nuestra causa. Gracias por ver el video.